El movimiento para mí es la vida, la vida es importante, no existe sin movimiento. Para mí el movimiento, y si vamos a hablar del cuerpo, el movimiento sería todas esas posibilidades que tengo yo de expresarme. El movimiento es muy importante en la música porque un instrumento no suena solo, necesita de un cuerpo para que pueda sonar y el cuerpo a su vez necesita del movimiento. Para mí el cuerpo es el estuche del alma y de la creatividad que uno tenga. El cuerpo es mi casa, es mi hábitat, es el lugar donde puedo sobrevivir y donde todo lo que soy se expresa y se manifiesta. El territorio es el contexto que nos permite definirnos como personas y buscar una identidad. La sociedad es el entendimiento de que existe otro y que en él me puedo reconocer yo mismo. La sociedad es el entendimiento de que existe otro y que se expresa. La sociedad es el entendimiento de que existe otro y que existe otro y que existe otro y que existe otro y que existe otro. La sociedad es el entendimiento de que existe otro y que existe otro y que existe otro y que existe otro. La sociedad es el entendimiento de que existe otro y que existe otro y que existe otro y que existe otro y que existe otro. La sociedad es el entendimiento de que existe otro y que existe otro y que existe otro y que existe otro. La sociedad es el entendimiento de que existe otro y que existe otro y que existe otro y que existe otro. La sociedad es el entendimiento de que existe otro y que existe otro y que existe otro y que existe otro y que existe otro. Este seminario es el seminario donde nosotros estamos celebrando también los 20 años de vida de la red. Entonces nos pusimos a pensar mucho en qué es lo que define esos 20 años y sin duda es el movimiento en todas las facetas. Para nosotros, desde el trabajo que hacemos en cada una de nuestras escuelas, sabemos que el movimiento es algo que los niños los mueve, los hace vibrar y entonces realmente decidimos unir ambas cosas, el tema como de la historia y el tema de la pedagogía, que es lo que nos convoca en este seminario, en el movimiento como un concepto que es fundamental para la pedagogía musical. Es muy importante formar a nuestros formadores en el campo de la música porque el programa de la red es muy particular. Es un programa en donde la música es un vehículo para, no un fin en sí. Entonces, cuanta más información y más opciones y más ideas brindemos y ofrezcamos a nuestros artistas formadores, mejor va a ser esa posibilidad de concebir la música como un vehículo para muchísimas cosas. Y eso abre, digamos, más opciones y abre más caminos para los niños, niñas y los jóvenes que están en el programa. La red de escuelas de música le colabora a Transformación Social porque no solamente tiene como ingrediente básico ser un entorno protector para los niños, sino que también a través de la música y de los instrumentos, los niños aprenden cuáles son los límites de su propio cuerpo y aprenden qué es lo compartido. No solamente compartir una orquesta, el espacio de una orquesta y la música, sino compartir el instrumento y saber que es algo que es como la extensión de su cuerpo, pero que también puede ser la extensión del cuerpo de otro niño y que por lo tanto tienen que cuidar y proteger. La red de escuelas le aporta un posible posconflicto en el sentido de que está generando ciudadanía. Es decir, a través de la música está formando ciudadanos, personas que a través de la música aprenden a comportarse como ciudadanos, personas que son conscientes de que tienen derechos, pero también de que tienen deberes, de que tienen momentos de protagonismo, momentos de silencio en los que hay que oír. Aprenden a escucharse, aprenden a dialogar a través de la música. El hecho de que los chicos estén entrando a la disciplina que necesita un músico, hace que piensen de una manera distinta y hacen que su cabeza se estructure para otros oficios, para otras obligaciones también. Entonces creo que la red de escuelas de música de Medellín ha sido muy importante para la construcción de sociedad. Es decir, un proceso de entrega para mutuo beneficio, en donde no se saca la cuenta de las equivalencias de lo que se entregó. La corporalidad para la formación de un músico y para la vida artística de un músico es clave, porque no hay una sola nota de ningún instrumento que pueda salir de él, sino está impactando y atravesando previamente su cuerpo. Es decir, si ese músico está trabajando con un cuerpo enyesado, si ese músico cree que la música sale de su instrumento y que su cuerpo es un mueble en donde apoya con experticia su instrumento, ese músico nunca va a poder conmover nada con su música. Los servicios de señas de biología no protesta su mejor forma de extensión. Miro las pajaras para el gubero, ¡bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Es un espectro muy amplio porque la red desde su misión cubre un espectro muy amplio de formación musical. Este año tuvimos en cuenta la temática del movimiento y la relación de éste con la música. Entonces buscábamos personas que tuvieran dentro de su misma práctica pedagógica y artística el movimiento o el cuerpo como un elemento y un factor fundamental para su desarrollo musical. Y es así como encontramos gente que incluye otras técnicas corporales dentro de su misma formación y práctica musical, gente que incluye y que parte desde el movimiento para justamente enseñar conceptos musicales fundamentales y de personas que trabajan día a día con el cuerpo en el oficio de enseñar música. Entonces hay varios pasos, uno es éste sosteniéndose, cada uno se sostiene del piso y el otro es éste tratando de trabajar las abdominales. La recepción ha sido fantástica, ha habido muy buena energía de parte de ellos. Hemos trabajado cosas que ellos no se imaginaban, por ejemplo como hacer yoga, que es ese equilibrio de tener mi cuerpo sano para poder evitar de esa manera lesiones musculares en el momento de la ejecución instrumental. Pero también hablar de cosas de la vida como seres humanos, del entrenamiento mental como fundamental en estos procesos y cómo establecer estrategias para que cambiando yo como ser humano, como instrumentista, como músico profesional, como profesor, pueda de alguna manera permear o sembrar una semillita en mis estudiantes, en los niños y jóvenes, para que ellos a su vez quizás puedan cambiar su vida. El juego es fundamental porque también es otro universo de los niños. Los niños, digamos que la profesión de los niños es jugar, entonces los niños se llevan muy a serio cuando estamos jugando. Es una tática, una estrategia para que podamos conectar los intereses de los niños, que es jugar y la seriedad de jugar con las actividades musicales. Los niños, digamos que los niños se levan muy ayer también. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo estoy muy contento porque tenía esa expectativa de saber cuál iba a ser la recepción y he visto que ellos han entendido el concepto y más que entendido lo han vivido porque lo que he hecho es sustentar cuál es la relación que hay de la enseñanza, de la música, del movimiento, del cuerpo de las nuevas pedagogías, de la conciencia corporal, del medio escénico temas que están en nuestro entorno pero que no son comunes de socializar En nuestra sociedad, en nuestro país está entrando en un momento de cambios fuertes, grandes donde el arte y específicamente la música porque está en todos los rincones de nuestra tierra va a jugar un papel importante como un hecho contundente de pacificación nos encontramos alrededor de un concierto y no tenemos un estrato, ni un nivel socioeconómico, ni un partido nos encontramos en una clase de música y no tenemos estratificación, no tenemos raza somos músicos y eso va a generar hechos contundentes de paz armónicos más rápido sino del aire por ejemplo, cierto, ahí tendrías que mirar si de pronto con el aire vos puedes encontrar una solución a eso si hay un huequito pequeño el taller fue muy enfocado a la parte de la dirección, de la preparación de los y deja muchas cosas escritas en nosotros como escribes en un libro entonces es empezar a trabajar desde lo cotidiano, desde lo que siempre haces pero sino que ya más coherentemente y más desde la cabeza hacia los chicos y vamos a experimentar ahora su parte de dirección, de relación con su gesto, su tranquilidad, muy importante desde el taller en que estuve, que fue el taller de dirección de cuerdas me quedó mucho las estrategias del pulso interno como tenemos que partir desde el cuerpo para que el ensamble suene bien entonces pienso que es como un abanico diferente, otras posibilidades diferentes de cómo podemos crear música desde el cuerpo, desde elementos, desde un sinfín de cosas que uno hasta el día de hoy pues yo no me hubiera imaginado entonces es básicamente como uno poder dar más de uno de docente con otros abanicos, con otros colores diferentes con otras posibilidades diferentes para los muchachos, inclusive para uno también realmente estamos en la playa con la oriental yo creo que es muy importante como para todo el programa en general que no solo el área docente y los estudiantes que hacen parte de la red sino también el área administrativa sientan desde su cuerpo qué es eso de expresar, de sentir, de transmitir además de tener una presencia escénica de sentir en el cuerpo cómo yo puedo transformar mi entorno yo creo que la reflexión mayor que nos dejaron todos los talleristas y las experiencias que vivimos acá es como que nos devolvamos un poquito demos un paso atrás y nos devolvamos a lo fundamental como al inicio como esa semillita que es sin duda el cuerpo, la conciencia de nuestro cuerpo y la conciencia del movimiento en cada una de las cosas que nosotros hacemos si pensamos el proceso formativo como pequeños pasos en cada uno de esos pequeños pasos tiene que estar presente el cuerpo la conciencia de él y tiene que estar presente el movimiento como enseñanza de este seminario creo que lo que siempre lo que siempre concluimos luego de todos los seminarios es la importancia y la necesidad vital de mantenerse en continua reflexión en continua oxigenación de las prácticas, de las metodologías, de las didácticas estos tres días de seminario son como una ducha de agua fría son como las vitaminas para el año son realmente momentos muy, muy, muy ricos y muy llenos y muy intensos que luego van teniendo como sus ecos y sus ondas expansivas a lo largo del tiempo son como las vitaminas para el año Gracias.